De Madrid vengo con flores, porque en Granami me esperan Del barrio de la Almanjaya, mi itana, una canateina Del barrio de la Almanjaya, la itana buena Eso de la medianoche, ponte la luna en calma Te diré lo que te came, no pa' que no escape, mo' prima por la mañana Carmen, voy a comprar tu dos corales, por lo que gano con mi cante Carmen, 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 voy a tener que emborracharme Aire, me lleva al aire, hasta la calle de tus lunares Me lleva al aire, hasta la calle de tus lunares Carmen, y a mi me lleva al aire De Madrid traigo a Urdeley Pa' casarme este verano Me partiré la camisa Cuando canten los gitano A partirme la camisa Y canten los gitano De la solea a medianoche Cuando esté la luna en calma Te diré lo que te cabe Lo que no escapé No te finicas por la mañana Carmen, voy a comprarte unos corales O lo que gano con mi cante Carmen, Carmen, Carmen Voy a tener que emborracharme Aire, me lleva al aire Hasta la calle de tus lunares Me lleva al aire A la calle de tus lunares Me lleva al aire Me lleva al aire Hasta la calle de tus lunares Me lleva al aire Carmen, voy a tener que emborracharme De mi me lleva al aire A la calle de tus lunares O lo que me lleva al aire Meti y mi me lleva al aire A la calle de tus lunares Es una acampasa Con la calle de tus lunares Y en mis noches que ya he subido